La Fiscalía General del Estado de Durango, FGD, informó la mañana de este video. La Fiscalía General del Estado de Durango, FGD, informó la mañana de este video. La Fiscalía General del Estado de Durango, FGD, informó la mañana de este video. Pasado 14 de enero a través de un video que circuló en la plataforma Facebook donde se aprecia a una mujer mientras golpea con un cable a un joven quien fue identificado como su hijo de 17 años, esto al interior de su domicilio. Tras diversas investigaciones, la FGD, en coordinación con el DIF estatal, puso a disposición de la jueza, quien determinará su responsabilidad en los hechos. Por lo que hoy se llevará a cabo la audiencia de formulación e imputación en donde la Ministerio Público solicitará la prisión preventiva como medida cautelar.